De las 10 escuelas preparatorias que la Universidad de Guanajuato tiene en la entidad, el nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato, la de León, que siempre destacó, se encuentra hoy en el último lugar, de acuerdo a indicadores específicos. Esta escuela acaba de tener un cambio de directores, y esto ha sido la ocasión para que se pueda abrir una polémica en torno al tema y, bueno, salga en información que normalmente se conserva al interior de las instituciones, un poco para abrirnos los ojos sobre lo que está pasando ahí, una escuela que ha pasado de niveles de excelencia a preocupantes niveles de incompetencia académica. Carmen Martínez ha estado siguiendo esta información a partir de las primeras denuncias que se nos presentaron aquí en Zona Franca, fuimos a corroborar los hechos, a revisar indicadores, y este es el panorama que vive la Escuela Preparatoria de León, hoy Escuela de Nivel Medio Superior de León en la Universidad de Guanajuato. Carmen, ¿cómo estás? Bien, Hernando, buenas tardes. Pues así es, fuimos a, hicimos más bien, pedimos una información sobre cuáles son las evaluaciones que tiene la Universidad de Guanajuato sobre las 10 instituciones de nivel medio superior que hay en la entidad, y bueno, constatamos que la que tiene los peores resultados para el ciclo escolar que terminó en el mes de junio de este año pues es la Preparatoria de aquí de León, es mejor conocida como Prepa Oficial, creo que muchos así lo ubican de toda la vida, la Prepa Oficial hay ubicada en Boulevard Hermanos Aldama, casi esquina contra Roslanda, más bien esquina contra Roslanda es esta preparatoria. Antes en pleno centro de la ciudad, que ahora quedó estas instalaciones como una Prepa Nocturna. Es otra preparatoria, es un campus que se llama Centro Histórico y casualmente ese campus es el mejor evaluado, entonces tanto la peor como la mejor escuela de nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato están en León, simple y sencillamente, pues la que tiene el peor resultado es la que conocemos como Prepa Oficial y la que tiene el mejor resultado es la que conocemos como la Prepa Nocturna, que está ahí en el centro. Oye, Carmen, ¿y los indicadores que dejan ver esta realidad, cuáles son los que tú revisas? Hay dos indicadores que revisamos, que es el ranking que hace la propia Universidad de Guanajuato, son las evaluaciones que hacen, nos compartieron evaluaciones en 15 materias, en cuatro de estas 15 tuvieron muy baja calificación, más bien tuvieron el peor resultado y en otras ocho tuvieron también un resultado en penúltimo lugar, solamente en tres aparecen como en medio de los resultados, o sea, ni tan buenas ni tan malas y también encontramos otra evaluación que es el número de alumnos que solicita entrar a nivel superior de la Universidad de Guanajuato. De egresados de la Prepa que buscan hacer carrera. Exacto, que buscan hacer carrera, pasar directamente al nivel superior en diferentes áreas y no lo logran. Es también... Eso tiene un alto índice de rechazo, digamos. Alto índice, es la que tiene el mayor índice de rechazo de todas las preparatorias de la Universidad de Guanajuato. Solamente porcentajes muy bajos de alumnos logran ingresar al nivel superior. Y bueno, pues sabemos que hay como ciertas ventajas que se les dan a los jóvenes por venir de la misma institución para que puedan avanzar. Sabemos también que es muy difícil entrar a la Universidad de Guanajuato porque tienen un control de calidad. Pues ahora más que nada porque presentan muchísimos alumnos. Sí, muchísimos. Presentan 600 y entran 100 de repente en algunas carreras. Pásenme poquitos porque no hay mucha capacidad de atención. Además, bueno, sí se requiere como mucho conocimiento de que los jóvenes estén bien preparados para que puedan ingresar. Y que se estén quedando muchos jóvenes fuera pues indica que hay algo que preocupa. Porque prácticamente estaban, por ejemplo, este año solicitaron entrar 341 jóvenes a la universidad en el ciclo que empezó en agosto y concluirá en diciembre. Y solamente 141 lo lograron, es decir, 41.35%. Te pregunto a lo mejor algo complicado. ¿Cómo les iba antes estas cifras? ¿No revisaste años anteriores? Solamente nos proporcionaron dos años, que es 2016 y 2015. En 2015 todavía les fue peor porque de 417... La crisis es extendida desde hace algunos años. Sí. Esto además emerge ahora que se dio un cambio de director. Entiendo que ahí surgen inquietudes porque había otros candidatos que a lo mejor, no sé, prometían mejores expectativas. Hubo una controversia porque muchos, bueno, algún grupo de alumnos y también de exalumnos de la preparatoria oficial no querían que estuviera el actual director, que ya hace unas semanas tomó cargo, Sergio Augusto Romero Servini. No lo querían porque aseguraban que él era de los maestros que tenía como el nivel más bajo de preparación de las evaluaciones internas que se les hace en la universidad. Un poco lo responsabilizan como parte del problema. Lo responsabilizan como parte del problema, pero las estadísticas, si bien nada más nos dieron los resultados de 2016, que fue los que pudimos comprobar de manera tangible porque no hubo otra medición. Se solicitaron también los de 2015, pero nos dijeron que no había un indicador o un ranking oficial de la Universidad de Guanajuato para constatar el desempeño de las escuelas. En 2016 sí lo tuvieron. Entonces esta es como la única medición que podemos tener de una escuela de nivel medio superior a otra, de los diferentes campus, se responsabiliza a Sergio Augusto Romero Servini. Él estaba dando clases en el área de física. Física sí es una de las materias que aparece como el penúltimo lugar en desempeño. Entonces ahí puede ser que en su área sí no haya sido un buen docente o que tenga ciertas deficiencias. Puede ser, ¿no? Tendríamos que evaluar. Pero, bueno, el deterioro de la calidad educativa no pasó en seis meses. Claro, ¿no? Y más o menos que 2015 andaba por las niñas. ¿Platicaste también con alumnos? Platiqué con, más bien con exalumnos. Con exalumnos. Y platiqué también con el director. Si te parece, vamos a escuchar primero lo que cuenta el director. Yo le pregunté sobre estas estadísticas que tenemos, que son las estadísticas que se estuvieron publicando sobre la nota. Le pregunté qué era lo que pasaba, a qué atribuía a él este deterioro educativo. Y, bueno, él dice que es un asunto que ya lleva años. Lo reconoce totalmente. Sí, reconoce. No lo niega. No, no niega que está mal la calidad educativa. Pero asegura que, aún así, la preparatoria oficial es una de las mejores en León. Es decir, de los menos malos. Estamos, o sea, estamos mal para la Universidad de Guanajuato, pero no estamos... Pero dices que la nocturna está mucho mejor. Sí, mucho mejor. Que es, además, la misma Universidad de Guanajuato. Sí. Si quieres, escuchamos entonces Sergio. Sergio Augusto Romero Serviño. Correcto. El deterioro del nivel educativo es una obra de muchas acciones. Incluye a los estudiantes, incluye a los profesores, incluye a los directivos. Creo que a nivel municipal estamos posicionados en muy buen lugar. Los estándares que marca el colegio a nivel medio superior y la Universidad de Guanajuato están por encima de la media nacional y de la media estatal. En este sentido, las acciones que mi proyecto permea para generar este incremento en nuestros indicadores es atender las necesidades de los estudiantes directamente, encontrar sus áreas de oportunidad en las áreas de razonamiento matemático y comprensión verbal lectora. Entonces, atacando esas áreas, podrán nuestros alumnos desempeñarse mucho mejor con este perfil integral que es lo que estoy mencionando dentro de nuestro proyecto. Bueno, y él acaba de tomar posesión, que es un periodo de cuatro años. De cuatro años es el periodo que va a estar realizando él. Fue hace apenas unas semanas, entre controversia, desde que se dio el fallo, se le nombró como nuevo director. Hubo quienes no estuvieron de acuerdo, un grupo de alumnos, un grupo de exalumnos, que estuvieron incluso en... Un poco paros, no generalizados, pero algunos... Algunos. Tuvimos noticias. Sí, algunos hicieron incluso un paro muy pequeño, aproximadamente 20 alumnos, algunos padres de familia. La verdad es que el movimiento, aunque sí eran exigencias sentidas y ellos manifestaban su preocupación, no todos los alumnos estuvieron apoyando esta situación. El día que el... O no todos creen que esa sea la solución, hacer un paro de labor. Cuando está mal el nivel académico, creo que es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer exactamente, no contribuyes. Cuando Sergio Augusto Romero Servín hizo la ceremonia de toma de protesta, no hubo ninguna manifestación, no hubo ningún estudiante que se quejara. Ahí sabemos o nos han dicho también algunos exalumnos que fue porque les advirtieron que por favor o que les pidieron de favor que estuvieran tranquilos y controlados. Hay pues cierta preocupación. El propio director Sergio Augusto Romero Servín dice que él ha estado atendiendo a los alumnos que le han comentado que no están de acuerdo con esta situación para ver en qué se puede haber como una conciliación. Los alumnos, al menos una de las 10 estudiantes, me informó que no han tenido como un acercamiento tan directo como él lo dice. Bueno, ahí están las dos versiones. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Efectivamente, este deterioro educativo no es responsabilidad de Sergio Augusto Romero Servín, pero sí es un indicador que hay que estar analizando para ver cuál será el desempeño de este director, si va a mejorar los niveles educativos, que al final de cuentas ahora sí va a ser su responsabilidad. Y también un poco la responsabilidad, por ejemplo, de la dirección del nivel medio superior. Hay una dirección general en Guanajuato, que me imagino que tiene que cuidar a sus planteles. ¿Tienes más entrevistas? No, estas son las que tenemos. Muy bien. Bueno, pues es un caso que sí seguirá abierto y seguiremos atentos a lo que pase ahí en la preparatoria de León. Muchísimas gracias, Carmen. No, de nada. Y si gustan consultar cómo están las preparatorias, ahí en la página de Zona Franca tenemos la nota y ahí se especifican. No tengo muchos datos y con cuadros comparativos. No tengo muchos datos.